Las amenazas por parte de grupos armados que presuntamente se están presentando en la zona urbana y rural de la ciudad de Cúcuta han llevado a la cancelación de las actividades por parte de la Mesa Municipal de Víctimas que reclaman falta de garantías. Son 23 representantes de la Mesa de Víctimas quienes hacen el llamado al Gobierno Nacional a generar acciones concretas que permitan mitigar estos riesgos y se les garantice la vida a los líderes y sus familias. En tema de los estudios de nivel de riesgo que realizan los analistas, que contraten personal certificado y preparado para realizar los estudios de riesgo y ante todo que sea un personal humano. Tercero, los líderes sociales denunciamos que hemos encontrado graves errores en los estudios que han realizado algunos analistas contratados por la UNP donde la información recopilada por el analista en un alto porcentaje no corresponde a la realidad de los hechos. Los representantes de la Mesa también han manifestado la desatención que han tenido por parte de la Unidad Nacional de Protección además temen que se les haya quitado el esquema de seguridad. Le hacemos el llamado a la policía, a la fiscalía, a la UNP, al señor presidente de la República para que brinde las garantías a todos los líderes sociales, a todas las víctimas del conflicto armado. Ese es el llamado que hacemos la mesa de participación del municipio de San José de Cúcuta y también el llamado a todas las mesas del país. El cese de actividades por parte de esta mesa complica la atención y la asesoría que estos líderes les brindan a las víctimas del conflicto en Cúcuta y su área rural donde las amenazas e intimidaciones son más frecuentes.